Bueno, muchas gracias Miguel por la invitación y gracias a tu auditorio por que nos escuchen. Este día es un evento, pues prácticamente es único. Es el primer evento que se realiza en todo México. Y pues es por primera vez en Hermosillo. Nosotros estamos organizando este evento a raíz de gentes que ya lo han llevado dos años en Estados Unidos. Se llama Día Internacional del Auto Eléctrico por su traducción en español del Plug-in Day. Y el objetivo principal de este evento es divulgar ante la sociedad que hay nuevas tecnologías para el transporte en los automóviles. Los automóviles comúnmente todos los conocemos con gasolina, con el radiador, motor de arranque, etc. Bueno, existen automóviles que no usan gasolina. Que nada más los enchufas en tu casa, los cargas durante la noche y puedes usarlos durante todo el día. Y bueno, hay mezclas, hay autos híbridos que usan un poco de gasolina, usan electricidad, etc. Entonces, la mayoría de la gente, mucha gente ya los conoce, no la mayoría, perdón, pero mucha gente no. Entonces, el objetivo de esto, y gracias por la invitación nuevamente, es divulgarlo ante la sociedad, ante la gente, que lo conozcan, que sepan. Y bueno, tal es el objetivo de este evento, pues que los estamos invitando este domingo 6 de octubre a la Plaza Bicentenario. A partir de la una de la tarde. Ahí, pues tendremos en exhibición, pues pocos autos en comparación con gentes en Estados Unidos y los eventos que se han hecho allá. Claro. Que ya hay más, hay más proliferación. Pero, pues aquí va a poder ir la gente a verlos, palparlos, tocar, aclarar dudas. Gente que tiene mucho escepticismo en cuanto a los vehículos eléctricos, que no saben, que quisieran saber o que tienen un proyecto en mente. Pues es un buen día para que puedan ir. Es un ambiente familiar, pueden estar desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, ir a comprar un cóctel de elote, un raspado en la Plaza Zaragoza y pasarse a la Plaza Bicentenario a ver esta exhibición de autos. Solución al problema de la contaminación y del tema ecológico, sin duda alguna, ¿no? Pues no te puedo decir una solución de tajo, sin embargo es una transición que va para allá. De entrada, pues todos sabemos la gasolina de dónde viene, es un recurso no renovable, tarde o temprano se acaba. Y México, nuestro país, tiene que empezar a hacer algo, tenemos que empezar a cambiar esos esquemas. Un auto de este tipo, un auto eléctrico, no contamina para empezar. Todas sus partes se pueden reciclar. No lleva tanto mantenimiento, de hecho es mínimo el mantenimiento, no lleva cambios de aceite, no lleva reemplazos de bujías, de bandas, de todo eso. Porque no existe en un auto, el auto eléctrico es muy simple, es muy sencillo. Y bueno, este, y es algo sumamente interesante manejar un auto eléctrico. No hay ruido, tú estás parado en un semáforo y es como si el carro estuviera apagado. Entonces, es padre, es muy interesante. Aquí estamos viendo imágenes incluso en la parte posterior, nos están colocando y de hecho estamos desplegando algunas imágenes. Realmente el sistema es, ¿qué tan diferente es de los, aparte de los detalles que nos... Bueno, en la exhibición del evento van a haber varios tipos de exhibición, van a haber varios tipos de autos. En entrada están los autos de fábrica, por ahí están unos híbridos de las compañías Toyota y Honda que por ahí ya tienen, en México ya se venden. Viene un auto de Estados Unidos, ahorita Esteban va a platicar sobre ese viaje. Pero en específico las imágenes que están viendo atrás, bueno, pues es un auto personal que fue de mi autoría, que es de mi autoría ahí. Este es un Nissan March que era de gasolina y ahí pues prácticamente le quité el motor de gasolina, le quité el radiador, este, un tanque, escape, etc. ¿Lo transformaste? Y le adapté todo lo de adentro. Por dentro tú te subes a cientos interiores, es idéntico a un auto normal. Tú ves el March de agencia y ves el March eléctrico y es un auto igualito. Pero destapas el cofre y es totalmente diferente. Pues yo nomás lo que hago lo recargo durante las noches y cada mañana, así como si fuera el tanque lleno de gasolina, tengo las baterías cargadas para manejarlo. El costo de manejar este auto, yo ya traigo cifras y estadísticas. El rendimiento que tengo es de 80 kilómetros por una recarga, suficiente para andar en la ciudad. Entonces con esa recarga puedo hacer mi día casi casi normal, salvo que fuera un taxista o que fuera repartidor, que normalmente son más de 80 kilómetros los que manejo.